Antes de nada, me voy a olvidar también nuevamente grabar. Muy bien. Vayan avanzando. Entonces ya saben, se termina lo que es hacer el borde de la manzana de color negrito y luego se pone un pequeño borde color marrón encima del color negro. Y recuerden, mientras más separado está del borde, más separados son los puntitos. ¿Está bien? Y si te das cuenta, él o ella está de alguna manera respetando esa silueta que hizo dentro de la misma manzana. Dense cuenta aquí, miren. Ahí está ese círculo que te dije donde iba a ser el brillo. Y no está pintando ese círculo que está dentro. Y así más o menos debería quedarlo. Mientras más cerca está el borde, más junto es el puntito. Mientras más se aleja del borde, más separada es el puntito. ¿Está bien? Vayan avanzando. Joaquín, ¿puedes mostrarme por favor cómo va tu trabajo? Espera, 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 espera. Ya, pero no me hagas esperar mucho, por favor, Joaquín. Joaquín, ¿puedes mostrarme por favor? No es el silencio. ¿Ya? Joaquín, muéstrame por favor cómo va tu trabajo, pues Joaquín. Para ver, ¿no? ¿Cómo vas? A ver si necesitas un poquito de ayuda. Lo demás, chicos, ya saben, ¿no? Mientras más cerca está el borde, más... Estoy calculando en dónde puedo, por la mesa. Ah, la mesa, como te digo, no hay problema, ¿no? Ahorita preocúpate solamente de la manzana. La mesa al final lo vamos a hacer. Ah, ya. La mesa al final. Tú no te preocupes ahorita de la manzana. Ya, ya. Ahorita lo importante es la manzanita. No sé por la manzanita ahorita, no sé. Ah, lo malo es que yo no sé cómo ponerle, pues en plan, pues sí, pues... Porque tengo que borrar, pues... ¿Todavía no borres nada? ¿Todavía no borres nada? No, después, pues... Ah, bueno, el efecto de la sombra, ya te mencioné. El efecto de la sombra solamente se va a hacer utilizando el color negro y marrón. Y obviamente la sombra, mientras más negrito tenga, aquí te darás cuenta, ¿no? Aquí se está haciendo la sombra en esta zona, ¿no? En la zona de arriba, es más, no se ven ni siquiera muchos puntitos, ¿no? Y los puntitos están bien separados. Pero mira, mientras que se va... Mejor lo muestro con el puntero láser. Listo. En la zona superior, se das cuenta de que los puntitos están bien separados, ¿no? Pero mientras que se va... Mientras que va bajando, mira cómo los puntitos comienzan a aumentar. Están más juntitos. Y es más, en esta zona, los puntitos ya están muy, muy juntos, ¿no? Y recuerda, no se están pasando de esa silueta que se ha hecho dentro de la misma manzana. Esa es una especie de guía. Después de que ya has hecho esos puntitos con plumón negro, te utiliza el plumón marrón para darle una especie de efecto, ¿no? Una especie de efecto con el color marrocito, igual encima de los puntitos negros. Después de que ya hiciste ese efecto de color negro y marrón, utilizas el color rojito. Y acá, en todo el borde, los puntitos tienen que ser más o menos juntitos, ¿no? Más o menos. Pero recuerda, mientras más nos alejamos del borde, más separados son los puntos. Mientras más cerca estoy al borde, más juntitos son los puntos. Y así van a tener que avanzar, ¿no? Miren cómo ella está realizando, ¿no? Mientras más se aleja del borde, mira cómo los puntos se separan. Pero cuando está cerca el borde, mira cómo los puntitos están juntitos. Y así más o menos debería terminar, ¿no? Si se dan cuenta, en el centro, los puntitos están bien separados. Pero en todo el borde, mira cómo los puntitos están más o menos juntos. Y por favor, esto se trabaja con la punta del plumón. Nada de que está pasando. Esto no es un color. O bueno, no es colorear, ¿no? Esto es utilizar solamente la puntita del plumón. Con mucho cuidado, no lo vayas también a romper ni nada. Joaquín, muéstrame por favor tu avance. Tengo que apuntar acá, Joaquín. Ayúdame por favor, muéstrame tu avance. Acércame por favor tu dibujito. Los demás continúen, chicos. Más o menos así debería ir quedando la manzanita. A ver, Joaquín, muéstrame por favor. ¿Qué, Alejandrita, no tienes plumón rojo? No, sí tengo, sino que recién voy a empezar con el rojo. Ay, 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 avanza entonces. Luanita, muéstrame por favor tu trabajo. Joaquín, mientras tanto, prepárame el tuyo. Luanita, muéstrame tu trabajo por favor. ¿Qué, Alejandra? ¿Qué, Alejandra? Oye, qué bonito te está quedando. El único detalle es que lo has hecho demasiado, lo has marcado demasiado la zona de la silueta, ¿no? Se ve clarito cómo lo has marcado. En cambio acá, acá no se ve la marca, ¿no? Aquí es un poquito espontáneo. No se ve la marca de que aquí está la segunda silueta, ¿no? En cambio en el tuyo sí se puede notar eso. Sigue con cuidado. Como le digo, la silueta solamente es una especie de guía. Pero no significa que, ¿no? De ahí para abajo más color y de ahí para arriba menos color, no. Es una guía nomás. Para que no se vea así, ¿no? Este, tan lineal, ¿no? Que se vea un poquito espontáneo. Joaquín, muéstrame tu trabajo por favor. Ya, la última que te digo, Joaquín, ¿ah? Si no, ya no te dejo ingresar a las clases. Es que no me sale la manzana, profesor. Ya, primero muéstrame tu trabajo para ver cómo te puedo ayudar. O sea, ¿cómo te voy a ayudar si no me muestras nada, Joaquín? Es que ya borré la manzana, profesor. Es que no me sale. Tengo que borrarlo. Ya, acércame tu trabajo, por favor. Profesor, todo está borrado, todo está en blanco. ¿No has hecho nada todavía? No, estoy haciendo la manzana, pero no me sale hacer la manzana. Ya, pero la manzana no te tiene que salir perfecta. Haz solamente una silueta. Una silueta, así, suavecito nomás. Y al final, al pasar con los plumones, tú ya le vas a calcular cuál es la mejor forma de hacer esa manzana. O sea, el dibujo no te va a quedar perfecto. Eso es claro. Pero al menos al momento de marcarlo. Sí, lo sé, pero yo no sé cómo hacer la manzana. Listo. Ve avanzando entonces, Joaquín. Me avisas cuando lo tengas listo. Listo. Mientras tanto, con lo demás, continuamos. Ya está entonces de color negro, color marrón y color rojo. ¿Cierto? Listo. ¿Qué es lo que viene ahora? Ahora vamos a... A ver, a ver. Vamos a ver qué es lo que sigue. Listo. Utilizamos color naranjita. Y lo vamos a completar en los espacios que están de blanco, ¿no? Si se dan cuenta... No hay problema, no hay problema. La cosa es seguir avanzando, ¿no? Entonces, miren. Seguimos acá. Aquí, como te digo, acá se ve clarito la silueta, ¿no? Acá se ve clarito la silueta. Acá está la silueta y aquí está la zona del brillo. Pero no significa que, ¿no? De ahí para un lado vas a utilizar un color. No. Más o menos es tu línea de orientación. Más o menos así queda. Pero si te das cuenta, hay espacios en blanco dentro de la manzana. Esos espacios se van a rellenar utilizando ola. Ahora, el color naranjita. De la misma manera. Por todas las posibilidades, por todos los lugares posibles. Ahora, color rojo, color naranja y aún hay algunos espacios que están en blanco, ¿no? Aquí aún podemos ver que hay algunos espacios en blanco. Pero mira, este círculo ahora está comenzando a llenarse de puntitos. El círculo que te dije de brillo. Pero no lo están rellenando de puntos. Uno o algunos puntitos nomás hay aquí, ¿no? Que nos van a servir como una especie de guía. Pero no significa que lo voy a rellenar todo. Profesor, ¿es puntitos son de color naranja? ¿Los puntitos de esta zona donde está el brillo? No. Estos son de color rojo. Estos son de color rojo. Después de que hemos utilizado el color rojo, recién viene el color naranja. Estamos utilizando ya para el dentro de la manzana. Aquí lo vamos a ver. Mira, acá se ve clarito, ¿cierto? En la zona del brillo, donde te digo el círculo del brillo. Y ahora vamos a ver. Se comienza a pintar, o bueno, se comienza a utilizar el plumón rojito. Aún hay espacios en blanco. Ahora el color naranja, ¿no? Igualito. En todo lo que se pueda. En todo lo que sea posible utilizar el color naranja. Más o menos así queda el color naranja. Pero si te das cuenta, en la zona donde supuestamente iba a estar el brillo, hay algunos puntitos. Algunos, no significa que lo han rellenado, hay algunos puntitos. Pero mira, naranja ya está cubriendo más o menos el interior de la manzana. Después de utilizar el color naranja, viene el color amarillo. Y de la misma manera. Es como si estuvieras haciendo... El amarillo sería el brillo. Claro. O sea, ya se están dando cuenta, ¿no? El brillo es muy fácil de realizar. Haciendo de un color oscuro y alejándonos del oscuro y yendo a lo claro, ¿no? En el caso de la hoja, ¿no? Ya te diste cuenta. Primero fue verde oscuro, luego verde claro y dejamos un espacio de blanco. En el tallo, de la misma manera. Primero negro, luego marrón y se terminó con amarillo. Dentro de la manzana, de la misma manera. Todo el borde fue negro. Después algunos puntitos marrones. Después se comenzó a utilizar ya el color rojo, ¿no? Para hacer el interior de la manzana. Después del color rojo, color naranja. ¿No? Y mira cómo de los colores intensos o fuertes comienzan a llegar los colores más débiles o sutiles, ¿no? O que son un poquito menos opacos, ¿no? Como son el naranja y por último el amarillo. Y aquí ya más o menos está quedando nuestra manzana casi completa. ¿Listo? Así más o menos debería quedar su manzanita, chicos. ¿Está bien? Esa es la primera parte que tienen que realizar. Así debería quedar su manzanita. ¿Está bien, chicos? Sí, profesor. Listo. Vayan avanzando, chicos. Vayan avanzando. No se distraigan. Manzana. No sé cómo hacerla. Si la hago redonda. No, no la hagas muy redonda. Te recomiendo hacerlo como si fuera una especie de corazón. Mira. Un corazón y en la parte de abajo solamente le haces una especie de círculo. Es una especie de curva. Claro, una especie de corazón con curva en la zona de abajo. Y también una especie de curvita en la zona de los costados, mira. Ok. Mira cómo se ve esta manzana. Dime, querida. Ya tenemos que hacer algo. Ya tengo que hacer algo ahorita. Ah, creo que ya van a ser las cuatro, ¿no? Sí, lo que hacer. Ya, ya. Últimos cinco minutos. Escúchenme lo que van a realizar. No me sale ni una manzana. Van a terminar con... El primer trabajo es terminar la manzanita a este nivel. ¿Está bien? Terminan solamente de hacer la manzanita. Y esa es la primera parte de este trabajo que estamos realizando. A ver, ya voy a hacer... ¿Qué te parece que me dijo? Un corazón, a ver. O en todo caso, Joaquincito, escúchame. No hay problema. Igual lo puedes hacer ahorita que vamos a terminar con la clase. Tú lo puedes realizar un poquito más de tranquilidad. Y sale mejor un diente. Y sale un diente. Pues una molar me sale. O de repente le pides ayuda a alguna persona, a tu papá o a tu mamá, que te ayude con el dibujo y tú ya lo completas. Escúchame, chicos, por favor. Todos me van a enviar más o menos la evidencia de la manzana hasta donde estamos trabajando ahora. La próxima clase vamos a... A ver, escúchame. La próxima clase vamos a continuar ya con lo que es todo lo demás que falta en este dibujo. Que es la mesa y lo que es el exterior, ¿no? Por ejemplo, de repente un pequeño país. Oye, qué bonito Alejandrita. De acá se ve muy bonito. Muy bonito se ve. Entonces, ya saben, chicos, si quieren tómenle foto, más o menos así debería quedar. ¿Está bien? Muy bien, chicos. Eso ha sido la clase de hoy. Recuerden, solamente vamos a trabajar hasta la manzana. La próxima clase vamos a trabajar ya lo que es el exterior de la manzana. Puede ser la mesa, puede ser lo que venga después. ¿Está bien, chicos? No se olviden, por favor, avanzar. No lo dejen para último momento. A ver, Luanita, muéstrame una vez más antes de terminar. Muy bien, muy bien, Luanita. Dime, Alejandra. ¿Puede mandar una foto de la manzana? Claro, no hay problema. Les voy a enviar una foto al grupo, ya. Listo. Nos vemos, chicos. Tengan un bonito día. Nos vemos, chicos.